China ha acusado a Estados Unidos de cometer una provocación militar grave. Dos bombarderos estadounidenses B-52 volaron en territorio chino en el mar meridional de China el 10 de diciembre. El Ministerio de Defensa de China ha acusado a Washington de elevar las tensiones de manera deliberada y ha expresado su rechazo a las violaciones de las leyes internacionales y la soberanía territorial china con el pretexto de la libertad de navegación y vuelo. El Ministerio ha exigido a Estados Unidos que tome medidas para evitar nuevos incidentes similares y proteger las relaciones bilaterales. Además, ha repetido su posición de que tomará las medidas necesarias para proteger la soberanía china. CCTV en Español